¿Qué pasa Battlefrontianos? Bienvenidos de vuelta aquí a Battlefront ESP. Soy Mayor Z y estoy de vuelta con todos vosotros para daros mi parecer sobre las armas de Battlefront una vez más, con experiencias actualizadas, digamos. Quiero hablaros de la que es perfectamente ahora mi arma favorita y la que más eficiente veo de entre todas, de verdad, en general. Y lo curioso es que es una pistola. No voy a estar ahí dándole al tema hasta luego ya al final deciros qué arma es, sino que voy a deciros qué arma es y luego ya voy a explicar un poco el porqué y toda la historia de lo que han sido en el transcurso de la vida de Battlefront, de este nuevo de Electronic Arts, mis armas favoritas. Me estoy refiriendo a la SE-14C. Cuando empecé a jugar Battlefront, que era ya por los tiempos de la beta, la DLT-19 tenía pinta de ser, vamos, un arma indispensable, la superior. ¿Por qué? Porque realmente reventaba en medio alcance, lanzaba muchísimo blaster, mucho fuego de blaster hacia corto alcance y el largo alcance pues compensaba, digamos, su falta de alcance con, bueno, pues una grandiosa potencia de fuego. Luego más adelante pasé a utilizar el DH-17 y este me gustó muchísimo, en mapas sobre todo, como, digamos, Zulus, el pequeño de ellos. Me parecía genial, revienta bastante bien en el corto alcance, pero todavía trabaja en el medio alcance. Y luego más adelante terminé haciéndome muy amigo del blaster de choque, este que es así, pues básicamente el rifle Yawa. ¿Por qué? Porque hace mucho daño y prácticamente mata de un tiro. Luego, claro, descubres cuando vas subiendo de nivel, cuando ya la gente utiliza la DL-44, que no hay arma más cheta que la DL-44, es una pistola que te mata de uno o dos tiros. Como por muy mal que dispare, de tres tiros te ha matado seguro. Pero incluso en aquellos tiempos, bueno, viendo la DL-44, no me gustaba realmente el manejo de la DL-44. Sí es un magnífico oponente, pero no me gustaba utilizarlo porque pese a que sí es cierto que la cadencia de fuego es mucho más rápida que la de la T-21, no le sacó tanta rentabilidad gracias a eso. O sea, para cuando el momento es muy movido y no puedes seleccionar tan claramente tu objetivo, la verdad es que pierde un poco. Entonces, lo que he estado utilizando últimamente ha sido la 280C, básicamente el rifle estándar de los rebeldes. Entonces, tiene muy buen daño, una buena cadencia, aceptable por lo menos, y luego también una excelente puntería. Entonces, es brillante. Pero cuando jugas mucho con él, te das cuenta de que realmente es un rifle que, pese a que es bueno en todo, realmente tampoco es el mejor en por lo menos algún que otro terreno, en algunas circunstancias. Entonces, al final, solo por variar un poquito de armas, me cambié a esta SE-14C. Y bueno, era un arma que tenía hasta el momento bastante apestada. Me resultaba raro eso de tener una pistola que disparara por ráfagas de 5 disparos. Y yo supuse que, si realmente disparaba 5 disparos, no iba a ser realmente eficiente a largo alcance. Y, hombre, realmente no lo es. Pero es que no la había probado, no la había llegado a probar a fondo y estos últimos días sí que le he metido muchísima caña y utilizándola con el disparo explosivo. Esto os voy a decir, me parece el arma más bestial, la más bruta y temible, pero siempre y cuando utilices el disparo explosivo. Y os voy a comentar el por qué. Es bien sencillo, o sea, para que lo comprendáis, os voy a decir que la DL-44 tiene una cadencia de fuego ligeramente mayor, pero lo suficiente como para matarte de esos dos tiros. La SE-14C también te mata de dos tiros, pero te da un poco más en disparar. La cuestión, evidentemente, es que con toda la ráfaga que dispara una SE, terminas causando más daño que la DL-44. Entonces, la DL-44 puede ser una amiga, la verdad, es que bastante cojonuda cuando no llevas el disparo explosivo porque te va a funcionar muy bien. La cuestión es que una SE-14C te va a hacer prácticamente el mismo trabajo, pero haciéndote más daño, lo cual no lo vas a notar. Porque por mucho daño, digamos, extra que consigas hacer frente a una DL-44, vas a necesitar matar de dos tiros. Entonces, haces en lugar de un 50% de daño, que es lo que hace una DL-44, por lo general, pues haces un 65% o 70% de daño. Pero la cuestión es que si utilizas el disparo explosivo, es el único, el único arma que te mata de un solo clic, de un solo disparo. Estamos hablando, claro, de una de estas ráfagas de cinco disparos, pero lo dicho, en definitiva, o sea, al fin de cuentas, es el arma que más rápido mata. Entonces, lo que he aprendido es lo siguiente. La SE-14C es el arma más devastadora de todas, siempre y cuando utilices el disparo explosivo. Evidentemente, bueno, pues para recomendar, digamos, toda una clase, cerrándola con este arma, pues recomendaría incluso a un mercenario para poder reiniciar las cartas. Pero bueno, realmente incluso da igual. Tú te cargas de núcleos de energía, realmente sacas a rentar, más que con ningún otro arma, ese disparo explosivo. Y os digo que es bestial, porque, claro, tú piensas, con eso ganas todos los duelos. Y eso que la DELE-44 es una pistola prácticamente duelista, porque mata muy rápido, pero esta con el disparo explosivo es todavía muchísimo más brillante. Entonces, te encuentras a uno, le disparas y le matas. Vas a matar igual de rápido que llevando un fusil de choque, un blaster de choque, como aquel rifle Jaguar, con la diferencia de que no te ves tan penalizado con el factor alcance. De hecho, claro, tú empiezas a comparar y dices, da igual si es con el blaster de choque o con la DELE-44, si utilizo el disparo explosivo voy a matar de un tiro, pero encima con la SE-14C voy a disparar desde más lejos. Porque aunque no parezca un arma de media distancia, es increíble los tiracos, que puede llegar a lograr si tú coges el jet, saltas, coges el disparo explosivo que aumenta el alcance, la eficacia de ese arma, te lo acabas cargando de dos disparos. O sea, a lo mejor desde un poco más lejos, desde un poco más arriba, pues tienes que, pues lo he dicho, meter un par de disparos, como mucho tres, si fallas alguno, pero lo consigues, te vas a llevar a ese enemigo. Y encima lo brillante es que, claro, si tú matas a un enemigo de un tiro, resulta que eso, lo que procura, al fin de cuentas, es si matas a uno de un solo tiro, significa que con dos o tres disparos, con tres lanzamientos de ráfagas, mejor vamos a decirlo, para ser más precisos, te puedes cargar perfectamente a tres o a cuatro, si disparas luego ya una cuarta ráfaga. Es impresionante, o sea, resulta el arma más rentable en cuestión si lo comparas con lo que viene siendo el enfriamiento, porque es que lo lleva al límite. Cada vez que vas a disparar con el arma, va a ser un muerto lo que vas a poder llegar a hacer. Solo tiene una contraindicación, y esta os la suelto, os la indico, os describo un poco qué sucede con el arma, para que no falléis con ella, y es que cuando intentéis atacar a un grupo muy agrupado, valga la redundancia, de enemigos, o a lo mejor, imaginaos, vais a disparar a una pareja, debéis de cercioraros de que disparéis mucho a la zona, para reventar a todos los que están en ese pequeño metro cuadrado, porque lo malo de que sea un arma de ráfagas, es que alguno de los disparos se puede perder y puede terminar dando a otro objetivo, que aunque sea enemigo, no vaya a ser tu principal objetivo. Entonces, quiero decir, la DELE 44 va a matar de dos tiros al que tenga enfrente, pero es difícil que se cruce y algún disparo termine parando en otro objetivo. O sea, tú lo que haces es disparar ráfagas de cinco disparos, o sea, si se te cuelan muchos enemigos, parte de esos disparos de la misma ráfaga pueden parar a uno, pueden parar a otro, creo que me he explicado bastante bien. O sea, me ha ocurrido, pues nada, una o dos veces, tampoco más, en una semana que llevo jugada con este arma, el hecho de que me encuentro un grupo muy numeroso de enemigos, me digo, bueno, aquí me casco la triple y lo que hago es empiezo a pegarles ráfagazos, entonces se llevan bastante daño, pero todo el daño se lo llevan repartido, con lo cual deja de ser tan efectivo. Entonces, tenemos que pensar que es mejor pillar a la gente, o más bien desprevenida, o de uno en uno. Pero bueno, seguramente pasa con todas las armas. Pero bueno, yo os digo que en cualquier circunstancia, esta SE-14C me ha maravillado. Es impresionante. El arma definitiva de los duelistas. Yo antes me quejaba de la DL-44 porque estaba bien cheta, pero la cuestión es que desde que llevo esta pistola blaster, no se me ha cruzado ni un solo DL-44, llevando yo el disparo explosivo, y ha salido con vida. Pero ninguno, pero ninguno. Es que es una reventada increíble. Es toda la diferencia, de verdad. Y sobre todo, muy encantador el cómo cuando enchufas a uno, sale otro más, le metes un disparo y te lo cargas y luego sale otro más, pues te vas cascando la triple o la cuadra. O sea, te facilita muchísimo la partida. Entonces, pese a que no la hayáis visto mucho en mis vídeos, porque no la he redescubierto hasta muy tarde, no la he estudiado hasta muy tarde, no os confíes con el resto de armas. La DL-44 es un cheto. La DH-17 funciona muy bien. El blaster de choque me parece encantador, sobre todo en algún mapa como aquel de los Jawas en Tatooine. Y el 280 me parece un rifle brillante, sobre todo para alguien que no quiera pensar, que no tenga una clara estrategia, digamos, un conjunto de tácticas a la hora de jugar, que no sabe si va a jugar de cerca o de lejos, brillante. Pero de verdad, para alguien que vaya con la mochila Jet, claro, yo recomiendo así porque es lo más normal. Obviamente tú no te vas a meter en asalto AT-AT sin Jet y con esta pistola. Pero quiero decir, para toda la gente que tenga un buen par de huevos y se quiera coger el Jet y esta pistola, no va a encontrar una pareja mejor. Al menos de momento hasta que saquen nuevas armas. Entonces, nada, espero que os haya gustado. Os he hablado de esta pistola que es un verdadero amor. Probadla y si no, si no la queréis jugar, sencillamente, hacedme caso, porque esto es así. Mata de un disparo. Es el único arma que mata de un disparo sin necesidad de ser a boca a jarro como el blaster de choque. Brillante. Y sin más, espero que os haya molado este vídeo con un gran consejo. Metedle un buen like, dejadme un comentario para saber qué os ha parecido y ya nos vemos en la próxima. ¡YIHA! ¡Gracias! Gracias por ver el video.